Lo mejor que me gusta de la Donosti Cup es que puedes compartir campo con jugadoras que no son de España y te puedes hacer amigas de otras jugadoras. Sí, yo sigo al fútbol femenino 100%, todos los días veo todos los partidos que pueda. El año pasado también quedé en Máxima goleadora, nuevo trofeo, pero bueno, es un recuerdo que me llevo y espero ser también este año, ser Máxima goleadora. Hemos empezado como al pie, yo creo, estábamos muy descolocadas, el campo estaba muy resbaladizo y nosotros no solemos jugar así, luego con el tiempo nos hemos ido adaptando y pues al final hemos sacado el partido adelante. Máxima goleadora. Máxima goleadora. Máxima goleadora. Máxima goleadora.